Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ahora estoy con Learning ML Voy a ir al básico, a ver si con el básico puedo trabajar esto, ¿vale? Reconocer imágenes Este tío un máquina, Juan David Rodríguez García, tío Tuve, después en Málaga, creo que nos llevaron a ver cómo trabajabas Nos di una charla brutal Hemos dicho que tenemos Hemos dicho Walker Podenco y Coque Pone algo, ¿vale? Que no es Podenco, Podenco, pero bueno Ya está Tenemos que reservar, claro Para eso explico yo esto Yo tengo aquí las fotos, tengo que reservar unas cuantas fotos de pruebas, ¿vale? Por ejemplo estas cinco, las quito de aquí Y pongo Test Worker How Y luego cojo unas cuantas fotos de Cocker España Y tengo que coger un porcentaje de la foto ¿Vale? Que puede ser mayor o menor TestCocker De todas las muestras que cojo para comprobar que el sistema funciona ¿Vale? Pues si luego no me reconoce las que son Pues no me regulaba esto Coque Y ahora ve si me deja añadir imágenes Como debe Porque como no sé como debe Pues No me va a gustar esto No me va a gustar A ver Yo debería poder hacer esto Si Que añade todas No sé por qué tenía esta inseguridad que no podía Oh Lo he hecho al revés He puesto Bueno Puedo cambiar no me la etiqueta ¿Vivido? Para eliminar Podín Ahora sí Ya le he añadido a la del Cocker Podín Mentira Pero bueno Ya está Y ahora Cocker Esto va a tardar en entrenar Este video va a ser más larguillo Porque Como tengo tantas fotos Va a tardar un poquito más en entrenar Pero bueno Ok Va a tardar en cargar Y en entrenar Y en entrenar En las dos cosas Si le doy entrenar y tarda mucho Pausa el video No voy a tardar en el video No he cogido todos los Cocker No He quedado un poquito No voy a tardar en el video Y si no es mucho más en el video Y se va a tardar en este video ¿He quedado en el video? ¿Qué es el video? Vamos a ver Bueno, aprendí a reconocer, aquí es donde digo yo que esto va a ser un poco largo, así que voy a pausar el vídeo, mira, ahí tenemos un cocker, ladrando, pues nada, aquí llevo como media hora esperando y esto no avanza, creo que voy a quitar y meter menos fotos, porque si no, un infierno, bueno, ahora le he puesto 10 y parece que ha terminado, subir imagen de prueba, a ver si es verdad, entonces tengo la test de cocker, voy a ver si reconoce un cocker aquí, lo reconoce regular, ¿por qué? porque tiene pocas imágenes y esta imagen de prueba se ve el cocker de fondo, regular, a ver esta, yo creo que esta bastante mejor, está mucho mejor porque está más clarito, ahora le voy a meter un haun, a ver, esto solo con 10 fotos, que es que también hay que ver lo que tú le pones, y vamos a ver, esta por ejemplo, ve, reconoce, o sea, funciona bastante bien solo con 10 fotos, ¿vale? lo puedo guardar en mi ordenador, ¿vale? pero es jotazo, cuidado que eso luego lo puedo usar para otras cosas, así que sabéis guardarlo.